A Fritz, el travieso hermano de Clara, por otro lado, no le gustaba el regalo que recibió. Y lo tiró. Le gustaba más el cascanueces de Clara. Entonces intentó quitárselo. ¡Quiero este! No, Fritz, este es mío. Finalmente logró sacar el cascanueces de la mano de Clara y subió las escaleras. Oye, Fritz, date prisa y devuélveme mi juguete y juega con tu propio juguete. No gusta este ratón. Este debería de ser el mío. Fritz, por favor, no, devuélveme mi cascanueces. ¡Aquí lo tienes! ¿Y qué es lo que Clara ve cuando se acerca para coger el cascanueces? El brazo del juguete estaba roto. Allí mismo en el suelo. Clara se enojó mucho y empezó a llorar. ¡Ah, ah, 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 ah,